¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy arrancamos los deportes destacando al boliviano Kevin Seiler, de gran campaña en las peleas de la UFC en los Estados Unidos. Combate de anoche en Las Vegas, donde Kevin Seiler derrotó por decisión unánime a Lance Lawrence, representante de los Estados Unidos, con puntajes de 30-27, 30-26 y 30-26. Kevin Seiler, apodado el niño Bala, nació en Bolivia hace 25 años y lleva 7 ya viviendo en los Estados Unidos, donde tiene un récord de 8 combates en la UFC y está invicto. Y además muy cerca de poder conseguir un contrato para formar parte de la principal categoría de las artes marciales mixtas en el mundo. En esta decisión, Kevin Seiler. ¡Bravo, Bolivia! Gracias a todos los que creen que no, que somos bolivianos y no se puede, aquí está. Ya, ahora voy a estar en la UFC y vamos a seguir adelante. Gracias.